Resolviendo problemas que por muchos años han enfrentado familias de Felipe Carrillo Puerto a la Presidente Municipal de ese municipio, Paoli Pereira Maldonado, efectuó un recorrido de inspección y verificación de diferentes obras y acciones que se desarrollan en cuatro poblaciones asentadas al sur de la geografía carrilloportense. Temprano, el recorrido previsto por la Presidente Municipal, Paoli Pereira, inició en la comunidad de Humay, en donde se aplican recursos federales para la construcción del techo seguro, acudiendo primero a la casa del señor Cándido Cruz Q, para la verificación de estos trabajos realizados durante el presente ejercicio fiscal. La Presidente Municipal se dirigió posteriormente a la comunidad de Andrés Quintana Roo, en donde verificó los trabajos en la conclusión de un espacio de juegos y recreación infantil que comprometió con los pobladores quienes lo acompañaron y agradecieron la entrega de esa infraestructura destinada a mejorar la identidad y relación entre las familias de la comunidad. En Nocbec, Paoli Pereira recorrió el terreno en el que se mejora y rehabilita el campo de fútbol de ese lugar. Se coloca barda perimetral, techo para el graderío y se construyen los sanitarios, en tanto que en Petcacap constató la conclusión de los trabajos para la ampliación e introducción de las nuevas redes de energía eléctrica, así como los avances en los trabajos para la construcción de un domo previsto para entregarse a favor de los habitantes en esa comunidad, en cumplimiento de las viejas demandas que presentaron los lugareños. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.